Puedo hacer en dos semanas, lo que os gustaría hacer en 20 años. Sí, estoy resentido. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Hola, biletantes. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Cine. Hoy os traemos nuestra opinión sobre la película que se ha estrenado este fin de semana, la nueva película de Guy Ritchie, de este director con un cine tan peculiar, que nos trae una película con Jason Staten, de protagonista, que se llama Despierta la Furia. A partir de aquí ya creo que más o menos os hacéis una idea de qué puede ver con Jason Staten. Y este título ya sabéis más o menos qué es lo que se puede ver. Estamos ante un thriller, ¿vale?, de acción, donde, bueno, tenemos un buen reparto, donde están, como ya he dicho, Jason Staten como protagonista, está Hall McCrani, que es el protagonista de Mean Hunter, la serie de Netflix de Ben Fincher. En este caso, para que os hagáis una idea, está el chico joven y el que es un poquito más mayor, pues es el hombre mayor, que está, por cierto, saliendo mucho en las últimas películas, en cine como secundario. Están cogiendo para papeles así de secundario en muchas pelis últimamente. Y también tenemos en otros papeles a Josh Harnett y al hijo de Clint Eastwood, a Scott Eastwood, que ya empieza a aparecer su rostro. ¿Qué es que se parece a Clint Eastwood? Increíble, ¿eh? Esa mirada que tiene de extrañeza, pues la tiene el hijo también. Ahora, ya veremos a ver hasta dónde llega. Aquí, por cierto, para adelantarlo un poco, me ha gustado, en general, su personaje. Pues, ¿qué podemos contarles de esta película antes de empezar a hablar de ella? Pues, mirad, es una película con guión de Guy Ritchie también, con otros dos guionistas, Iván Atkinson y Mark Davis. Y este guión no es del todo original porque se basa en un remake del año 2004, francés, película francesa de Convoyeur, ¿vale? En francés. Que supongo que será el convoy, no sé si alguien sabe francés y no lo puede decir. Pero debe ser, debe ser. Entonces, pues esta es la película que hemos visto en cine, pantalla grande. Y, como digo, es un thriller de acción. Y, quizás, lo primero que podemos decir de esta peli es que, para los que, quizás, como yo, no les va tanto el estilo de Guy Ritchie, quizás, aquí se lleven una sorpresa porque quizás está más contenido de lo habitual. A ver, Cris, ¿qué te ha parecido esta peli de Despierta la Furia? Solo una pequeña pausa para recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes mantenerte informado de todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Twitter y también puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Es cierto, es cierto. Yo, la verdad, que cuando he llegado a casa, lo que me he puesto a mirar era ¿cuántos años tiene Guy Ritchie? Y porque no lo sabía, ciertamente. Ya ha pasado 50, está en 52 y es verdad que aquella época de Locan Stock y de Snatch no va a volver. Ese era Guy Ritchie en sus 30. El problema de Guy Ritchie, yo creo, es que yo nunca he sido un gran fan. He sido simplemente admirador de alguna película porque veía talento, veía, como se suele decir, como el título de esta película reciente, un joven prometedor. Guy Ritchie era ese tío que estaba llamado a hacer obras maestras. Cuando se veían sus primeros trabajos, decía, si este tío sigue así, si este tío sigue así, este tío no siguió así. Entonces, parecía que iba a tener un increscendo, pero no. Tuvo una época, como le pasa a todos los directores, de florecer de su arte, de tener que sacar su arte fuera de una época de estado de gracia, que fue aquella primera época del 98, 98-2000, 2002, por ahí. Y creo que lo recuperamos un poco en The Gentleman. Lo que pasa es que para mí The Gentleman, sinceramente, para lo que cuenta, creo que le da demasiadas vueltas al ovillo. Por nunca, mejor dicho, tipo un gato con un ovillo, ¿no? Agradezco la sencillez de esta película, por así decir, porque la sobriedad me ayuda a centrarme en lo que estoy viendo. Es decir, te permito que me cuentes una historia como esta, sin spoilers, que es clásica, es típica. No he inventado la rueda. Una película de venganza, no he inventado nada. Tampoco creo que le hiciera falta hacer un remake para contar esto, pero bueno, vale, me sirve. Pero bueno, para que nos pongamos en situaciones, la típica película que empieza con el protagonista, digamos, en el punto medio de la historia y luego veremos, mediante flashback, pero no flashback logo tipo Guy Ritchie, de eso que te mete un flashback dentro de otro flashback dentro de otro flashback y al final se cierra un círculo de flashback que a veces no lo entiendes. No, sino simplemente te explica con un flashback al uso lo que ha pasado antes, de dónde viene el protagonista, cuáles son sus motivaciones y aprovecha también para darte otros puntos de vista con otros personajes que merodean por la película, ¿no? Personajes más secundarios, pero que viene bien ese tipo de flashbacks para ponerte en situación y para empatizar con esa otra parte de la película que es muy importante. No solo empatizar con Steinman, sino empatizar también con los malos, por así decir. Hay que decir que no lo hemos dicho, una sinopsis rápida, que la película comienza con el protagonista que es Jason Statham, que es un tipo misterioso del que no sabemos nada, que se presenta para ser, pues digamos, guardia de seguridad, ¿no? De blindados, ¿no? De camiones blindados en una empresa. Con lo cual, a partir de ahí empieza la trama, que yo creo que no hay que contar mucho más, simplemente desde ese comienzo. Son los típicos furgones blindados aquí de ProSegur, ¿no? Los que manejan el dinero de los bancos, de los casinos, de donde cuando tienen que mover el dinero, esas empresas que se dedican a mover el dinero de sitios que tienen una recaudación al cabo del día, al cabo de la semana, y contratan la empresa para que les gestione el traslado del dinero, del efectivo, porque son negocios de efectivo. Pero bueno, ese es el tema, y él entra a esa empresa a trabajar. Y no sabemos nada, no sabemos sus motivaciones, y eso es lo que hace Guy Ritchie bien en la película, creo yo, que es hacernos mediante un flashback clásico, sin florituras, sin cámaras locas, sin saltos de edificios, ni giros imposibles, ni 360 grados en el techo de un coche, ni nada. Nos cuenta una historia de venganza al estilo clásico. Como película de acción, ahí me funciona. Vosotros sabéis en el canal, que yo siempre comento, que la acción no es lo mío, mis grandes películas de la historia nunca son las películas de acción. Cuando una película se me vuelve repetitiva en el cine, o simplemente se me vuelve demasiado sencillo el argumento, pues yo desconecto y digo, mira, me he aburrido, he mirado la hora. En esta película no me he aburrido, no he mirado la hora, dura dos horas, si no me equivoco, y se me ha pasado más o menos rápida. Es verdad que hay un momento en el que tú dices, bueno, ya están todas las cartas sobre el tablero, ya no me voy a llevar más sorpresas, y tampoco las sorpresas de la película son increíbles, ni los giros son copernicanos, pero funciona. Tengo que decir que funciona. Tengo que decir que es una película que me ha recordado un poco a Juego de Ladrones, en cuanto a que la película pone muy de manifiesto el foco, porque es una película de atracos, de este tipo de situaciones de guardias de seguridad, y pone mucho el foco en lo físico, en las armas, en el entrenamiento policial, en el entrenamiento militar, en la profesionalidad, tanto de los guardias como de los ladrones, en la preparación que tienen. Me gustan esas películas que van muy a lo físico, no solo a alguien, no es la típica película que Stayman se mete dentro de un parking o dentro de un centro comercial y mata a 100 y se va. No, para nada, para nada. Es una película, queda mal decirlo, pero con un intento de tono realista. O sea, él parece un superhéroe, pero no. Al final las cosas le cuestan, necesita colaboración. A mí me parece una película muy entretenida. Si ahora mismo pensaba en una nota, un 6 se me queda corto. Le tengo que dar la película un 7. Me parece un trabajo notable de Guy Ritchie. Y yo no sé qué pensará Fran, pero a sus 52 años no sé qué pensar ya de Guy Ritchie. Si fue un joven prometedor que ya nunca nos va a dar una obra maestra y me tengo que conformar con esta despierta la furia, o un día hará su gran obra maestra cuando llegue a su madurez, no lo sé. Yo por ahora me conformo con este tipo de películas que, desde aquí os puedo decir que es una película obligada para el fan del género de acción, que lo vais a pasar muy bien, que no es una película repetitiva. Me parece una muy buena opción para ver en el fin de semana si buscáis una película para distraeros. Y sobre todo destacar el cast. El cast está muy bien elegido, cada uno en su papel, todo muy creíble, buenas actuaciones. Para mí es una película muy recomendable en principio. Bueno, pues creo que en esta peli no vamos a estar muy en desacuerdo. O sea, yo, como siempre hago últimamente, pues le voy a cascar un 7, también quizá justito, pero para mí sí es un 7, porque me ha dado lo que buscaba realmente. Es decir, yo venía a ver una película, no tanto de Guy Ritchie, porque yo no soy fan de Guy Ritchie, de hecho no soy fan de su tipo de cine, y quizá es un poco loco para mí, quizá demasiada comedia negra, demasiado ir de aquí para allá, demasiados personajes juntos, entremezclados en sus historias. Snatch, Centros y Diamantes es una buena peli, pero no es una peli que a mí me maraville, digamos así. Pero reconozco que es un tipo que sabe rodar muy bien y sabe contar muy bien historias. Y yo agradezco mucho que haya apartado un poquito ese tono, esa marca personal de él que tiene, ¿vale? No que la haya perdido del todo, pero sí que se ha rebajado un poco y ha contado algo más serio, ¿vale? Dentro de lo que es un thriller de acción, es una historia más seria, ¿no? Una historia de venganza seria. Y funciona muy bien, a mí me ha funcionado muy bien. Como dice Cris, tiene muy buen ritmo, Guy Ritchie tiene muy buen ritmo en sus películas y aquí yo creo que lo mantiene muy bien, el ritmo de la peli. La música, que lo hemos comentado cuando me ha salido del cine, a mí que quizás se me... Es verdad que utiliza mucho la música para darle fuerza a las imágenes, ¿vale? Eso de utilizar mucho la música ahí, no machacona, pero sí potente. Pero aún así me ha funcionado porque está muy bien, ¿vale? Y si juntamos eso con unas muy buenas escenas de acción con armas, es decir, las escenas con armas están muy bien hechas, el sonido en el cine de las ametralladoras, de los disparos... Ya sé que la gente me va a decir no compares esta película con hit, por favor, tal. Tiene momentos muy hit, ¿eh? Hay unos muy buenos duelos ahí de ametralladoras. Enfrentamientos, sí. Enfrentamientos. Está muy bien. Yo no digo que llegue al nivel de hit, pero está muy bien. Y está muy bien rodada la película. Y ya digo, encima los personajes están muy chulos. Me ha gustado mucho... Bueno, Jason Statham está muy bien, como tipo duro, serio, ¿no? Muy decidido en lo que tiene que hacer. Luego me ha gustado mucho el hombre de Mean Hunter, este actor que, la verdad, tiene mucho carisma en esta película. Y yo creo que hace muy buena pareja con Statham durante la peli. Luego está Josh Harner, que quizá ha sido lo más flojo para mí de la película. Es un personaje que... Lo más cómico, quizás. Está por ahí. Lo más cómico, quizás, ¿no? De la peli, entre comillas. Sí. Y no me acaba de funcionar demasiado. Y luego está Scott Eastwood, ¿no? El hijo de Clint Eastwood, que, fijaos, le han caracterizado el rostro y todo eso. Se sigue apareciendo a su padre completamente. Pero le han caracterizado el rostro y tal. Y la verdad es que eso le ha dado empaque. O sea, este hombre me ha gustado el personaje que le han dado y creo que le ha venido muy bien. Y es... De momento solo he visto un par de veces a él en un par de películas y no me ha dicho nada. Pero en esta peli me ha gustado. En esta peli creo que le han dado un personaje que le va bien. Entonces, tenemos personajes cumplidores, algunos carismáticos, buenas escenas de acción, buena música, buen ritmo. Es una película muy completa, muy elegante, como es Guy Ritchie. Es una película muy... Visualmente muy clásica, pero muy elegante también. Entonces, yo la he disfrutado mucho, realmente. La puedo comparar, por ejemplo, este año con Nadie. Esta película de No Body, ¿no? También de acción, pero ya más en un tono cómico. Pues digamos que esta es la Nadie más seria, ¿no? De este año. De entorno más serio, ¿no? Y funciona muy bien. O sea, que tenemos este año dos buenas películas de acción, con thriller y algo de misterio también, porque hay, bueno, pues hay los típicos infiltrados, los traidores, ¿no? De entre policías, ladrones, guardias. Está bastante bien. Me parece muy interesante, que me ha gustado mucho toda la historia de esto de los furgones blindados, ¿no? De cómo trabajan esas empresas de furgones blindados. Que yo me esperaba que eso fuera algo que fuera a lo mejor al principio de la película y no, no. Está ahí presente durante toda la peli. Y la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado mucho que... Porque normalmente vemos las películas de ladrones y no les dan coba, ¿no? A los que conducen los blindados. Sí. Y aquí sí. Aquí cogen ese trabajo y le dan... Lo desarrollan. Con lo cual está muy bien. No sé cómo de diferente me he leído un poco la sinopsis y no parece que se parezca mucho al remake de donde viene, ¿vale? O sea, a la película original de donde viene este remake. O sea, parece que la base sí, pero luego no parece que por la sinopsis se parezcan del todo. El que haya visto la película francesa que nos diga en los comentarios, si quiere. O sea que... Yo me lo he pasado muy bien en el cine. Así que para mí es un aprobado alto para una muy buena peli. Y además para verla en el cine. Que es muy... Es muy de... Visualmente los disparos y todo eso se te quedan ahí en un buen sonido en el cine. O sea que... No sé. A mí la estética me ha gustado mucho y, oye, si va por aquí el camino de Guy Ritchie, yo le compro. No sé... También me gustaría destacar el papel de... Hay muchas veces que vemos películas de estas de acción... ¿Cómo decir? Tipo, ¿no? Que parecen todas hechas con el mismo molde. Y muchas veces yo mismo me reconozco preguntándole a alguien cuando termina la película. Bueno, a alguien. A ti. A mi mujer. ¿Y esto dónde pasaba? ¿Esto era Chicago? Era no sé qué. Aquí la ciudad de Los Ángeles es un personaje más. Es un... Está muy bien, sí. Se usan las grandes distancias, las grandes autopistas, los atascos. Se usa como la... ¿Cómo decir? Como todos los problemas y ventajas de una gran ciudad. O sea, cuando alguien tiene que escapar, pues, claro... El tráfico... ¿En qué escapas? Escapas en el coche más usado de la ciudad. O sea, la gente lo tiene todo planificado y usas lo bueno y lo malo que tiene la ciudad para beneficiarte o para cazar a los ladrones. Eso me gusta. Que la ciudad está ahí como... Por ejemplo, los SWAT tienen que venir. Pues sí, tardan ocho minutos, nueve minutos. Es decir, no están ahí inmediatamente. Me gusta que no sea esa típica película que no sabes dónde pasa. Si era Chicago o Washington donde estabas viendo la película. Le dan su propia idiosincrasia a la ciudad. Hay cositas que... Bueno, cómo cuenta la historia, ¿no? El tema de... Pues eso, de algunos flashbacks y algunos giros, ¿no? Te pasa de contarte la historia de una parte de los protagonistas. Luego te cuentan otra parte y te lo va juntando todo un poco, ¿no? Para que case. Lo cual está bastante bien. Yo no le encuentro muchos problemas a esa historia. A mí me... Yo la compro. Y podríamos hablar de algunas películas, por ejemplo, quizás de Italian Job, en cómo cuentan la forma de hacer las cosas, ¿no? De, por ejemplo, los ladrones. O de Town, ¿no? También de Town. Sí. También se parece, ¿no? También tiene bastante de Town. Sobre todo en el... Yo creo que lo que le hace grande es la intensidad. No hay un momento que estés ahí como diciendo... Aquí estoy sentado. No. Te tienen tensión, te mantiene el pulso y aunque la cámara no tenga, por así decir, aunque la cámara no tiene su nervio característico, porque no tiene su nervio de Bay Ritchie, sí que tiene tensión. Eso sí que la mantiene. Y hay muy buenos momentos que te tiene ahí en un ahí, ¿no? A ver qué pasa. Eso sí lo consigue. Sí, incluso... Bueno, es verdad que si tenemos que poner algún pero, ¿vale? Está claro que la historia no va a ser una innovación en el género del thriller de acción, ¿vale? En cuanto a historia. Tenemos ladrones, tenemos policías, tenemos enfrentamientos, tenemos tiroteos, tenemos traidores, infiltrados, tenemos un poco de todo eso, ¿vale? Y cómo te cuentan los planes, pues también tampoco es algo súper original. Pero Bay Ritchie lo hace muy bien, ¿vale? Es una historia clásica que lo cuenta muy bien y cuando se cuenta todo muy bien y todo está a un buen nivel, pues oye, que sea un poquito más simple o ya se haya visto muchas cosas, se lo pasas un poco por delante. También es verdad que tiene, pues, esos momentos que seguramente a muchos de los fans de este tipo de cine les gustará que es, pues, los típicos disfraces que se hacen los ladrones, ¿no? Como en The Town, que se disfrazaban como eran como un estilo así como de monjas, ¿no? O algo así. No me acuerdo muy bien. Aquí también hay ese estilo, ¿vale? Se camuflan, ¿vale? Con trajes y con cosas. Y, pero bueno, está muy bien, está muy bien. A mí la estética me gusta, o sea que yo le agradezco a Ritchie que haya rebajado un poco ese tono que tiene un poco más bestia él y yo se la compro, esta peli. De hecho, es una peli que tendré, que me gustará ver en casa. Está muy bien, está muy bien. Yo la describo como intensa. Es intensa y lo vais a pasar muy bien en el cine. Sobre todo el que sea fan del género. Yo creo que cualquier persona, pero si soy fan del género, es una imprescindible de este año. Sí, de este año es de lo mejorcito que hemos visto este año. O sea que, bien. Hemos quedado contentos con la peli. Así que, nada, lo vamos a dejar aquí, ¿no, Cris? Si quieres. Sí, sí, sí. Además, sí que sí, es mejor sin spoilers que yo veis todas las sorpresas en el cine y solo animaros a verla y ya está. Sí, y yo creo que lo pasaréis bien. Así que, nada, esta es la opinión que tenemos de Despertando la Furia. Así que, un saludo de los editantes y hasta la próxima. ¡Gracias!